... Las fechas podrían coincidir según el diario.es. Cada vez que el arquitecto de la sede del PP recibía de Bárcenas dinero negro para sus trabajos en Génova, visitaba su caja de seguridad. Esta información apuntaría aún más la veracidad de los famosísimos papeles. Fíjense qué curioso. Gonzalo Urquijo, a saber, arquitecto de las obras de la sede del PP en Génova, tenía varias cajas de seguridad en Banca Mart. Hasta ahí todo normal. Lo llamativo es que visitaba sus cajas justo después de visitar a Luis Bárcenas. Todo esto es una pura manipulación. Según ha destapado el diario.es, las fechas en las que el nombre de Gonzalo Urquijo aparece en los papeles de Bárcenas coinciden con las fechas en las que accedía a sus cajas de seguridad, lo que daría veracidad a todos los demás papeles. Por partes, fíjense en esta anotación. El ex tesorero del PP escribe en su libreta contable lo siguiente. 28 de enero, 2008, Gonzalo Urquijo, 195.000 euros. Ese mismo día, a las 13 y 34, la secretaria del arquitecto, Belén García, también imputada, se presenta en la sucursal de Núñete Balboa para abrir la caja más grande de las ocho que bien a su nombre, bien a nombre de la empresa o bien compartidas, tenía el arquitecto. Lo que ingresa o no es una incógnita, pues nadie, a excepción del cliente, conoce el contenido. Sigamos, 13 de marzo de 2008, 258.000 euros a Gonzalo, arquitecto. El mismo Gonzalo que visitó la sucursal de Banca March a las 13 y 53 de ese mismo día. Una correlación de fechas y circunstancias que probarían que la obra se pagó en negro y además volverían a demostrar algo que la UDEF ya ha firmado. La caja B existía. Todos los documentos que hemos mandado al Tribunal de Cuentas son la contabilidad oficial del partido. Si hay algunas otras cosas que existen, yo desde luego las desconozco. En total, los papeles de Bárcenas señalan a Urquijo como perceptor en al menos cuatro ocasiones por un total de 888.000 euros. Estas dos anotaciones de finales de 2008 completarían esa cifra, pero esta vez no hay visita a las cajas de seguridad hasta enero de 2009. Pero fíjense qué bonito. Una de las cifras, los 200.000 euros de diciembre, coincide con los 200.000 euros de este recibí que Urquijo le firmó a Bárcenas. Al juez Pablo Ruz, el arquitecto le dijo que lo escribió al dictado y que no recuerda si lo cobró o no. Y fíjense de nuevo por qué hay más coincidencias interesantes. En uno de sus autos, Ruz desgrana planta a planta lo que costaron las obras de Génova y cómo se pagaron. Esa documentación salió de la sede de Unifica, la empresa de Urquijo, y coincide al dedillo con los registros de Bárcenas. Sin embargo, Urquijo siempre ha negado haber cobrado en negro y el PP siempre ha negado haber pagado en ese mismo color. Y constan las facturas debidamente documentadas y complementadas en la contabilidad del Partido Popular, que como digo y reitero, está en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero a base de cruzar cantidades, fechas y datos varios, las cuentas van cuadrando. Las pruebas de la existencia de una doble contabilidad se van haciendo más sólidas y la caja B se convierte en una realidad evidente y muy bien organizadita. Además de estos papeles de Bárcenas, el PP tiene otro frente abierto muy importante con la Gurtel y hoy han declarado ante el juez Ruz cuatro testigos del caso. Y uno de ellos, Dani Campos, muy buenas tardes, ha tirado de la manta. ¿Qué ha dicho? Pues sí, el que fuera concejal de deportes de Pozoro de Alarcón, Ignacio José de Costa, ha dejado a su antiguo jefe en la estacada. El juez Ruz le ha preguntado por qué adjudicaba contratos públicos a las empresas de la trama de corrupción del caso Gurtel y él ha explicado que lo hacía por indicaciones del gabinete de la alcaldía. Es decir, ha señalado a Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato y el hombre al que supuestamente Francisco Correa pagaba hasta el confeti de sus fiestas familiares. Según la declaración de su exconcejal, Sepúlveda estaría detrás de esas supuestas adjudicaciones, adjudicaciones a la trama de corrupción. Gracias, Dani. Hablamos de millones de dinero, de dinero negro y, mientras tanto, de los preferentes. Afectados por los preferentes, efectivamente.